Ando buscando un amor que sepa querer que no tenga dueño Pero que sepa querer, también comprender, si no pues yo le enseño Esa morena me gusta, yo voy a acercarme y hablarle de amores Este es la que ando buscando por todos los barrios y alrededores Ahora que traigo ganas, y a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca mal Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca mal Y al que no le parezca, que diga compas Vengo a decirte que te amo, que tú eres tan solo mi único amor Porque yo siempre te traigo grabada muy dentro de mi corazón Ahora que traigo ganas, y a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca mal Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca mal Ya viene a tomar y no hay por qué les parezca mal